Seguimos con Yamira, pero ahora tenemos otro, en este proceso que tenemos que, autofinanciamiento, hemos ofrecido nuestro sillón para otro invitado, él viene desde un mundo mucho más espiritual. El aplauso para recibir al hermano de las parábolas. ¿Cómo está, hermano de las parábolas? Hermano de las parábolas. Sí. ¿Tiene nombre? Hermano, hermanito, ¿usted nos podrá dar una bendición? La bendición de mi taita y mi compadre Hecho. La bendición de mi taita y mi compadre Hecho. La necesidad de ir. No, se nota que es una cabra descarriada, que hay que de repente enrialarla. Acérquese a la parroquia nomás, hermana. La verdad es que ahí estamos en Camin, con Catedral. Me ha un poco susto acercarme a la parroquia. No, no, no. Iglesia del hermano de las parábolas, ex-videoclub. Ahí usted va a captar al tiro. ¿Ex-videoclub? Sí. A nosotros nos gusta tener un espacio de espiritualidad para la gente que nos ve. ¿Puede hacer una bendición, hermano? Por supuesto, hermano. Vamos a hacer una bendición enseñando la oración que nos enseñara mi taita en el Montesini ahí. Y dice, levantemos las manos en la casa. ¡Levantemos las manos en la casa! ¡Conectémonos con mi taita! ¡Conectémonos con mi taita! ¡Repitan conmigo! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Alza la melaza! ¡Alza la melaza! ¡Tiro de gracia está en la casa! ¡Tiro de gracia está en la casa! ¡Estuvimos vivos ya en la casa! Que toda la gente que esté presente, alza su melaza. ¡Ey! Queremos ver el lujo en el aire. Baile, gente arriba, humilde. ¡Ánimo! ¡Cómo lo digo yo, yo, yo! ¡Si un kamikaze pa' mi taita! ¡Siguete tú! ¡Ay, se eleva, se eleva! Palabra de mi taita, droguemos al señor. ¡Droguemos al señor! ¡Droguemos! Oiga, hermano de las parábolas, quiero invitar a la gente también si tiene alguna solicitud especial de bendición que la haga a través de nuestra cuenta en Twitter. Yamila, si... Por supuesto. Si quieres pedir algún consejo, también es el momento, gratis. Sí, en serio, ¿cómo? Si quieres confesarte, no sé si tenemos tanto tiempo, Yamila, pero... Estoy escuchando esas bambalinas que estuvo viajando por las favelas. No, no, estoy... Y ahí los cabros, ¿saben del ritmo? Sí, esos muchos... Pero usted me puede orientar a mí por el camino de la espiritualidad, yo siento que me ha alejado un poco de la espiritualidad, creo poco en la iglesia, ¿no? Pero es que bueno, pues, hermana, ¿cómo no va a querer poco en la iglesia si los curitas andan pura haciendo esa... ¿Y ustedes no? Por supuesto. ¿Usted tiene medio cara de generado, déjeme decirlo. Sí. ¿No? ¿Cómo son lentes? Hermana, hermana, partamos de la idea de que Dios, mi taita, es ovni presente. Es ovni presente. Pero, 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 porque el hermano... Está en su nave espacial viendo todo lo que yo hago. Pero mírenme aquí, no aquí. Pero si ahí lo estoy mirando, no, no, recién estaba ahí, lo vi. Es que yo creo que esas pelotitas que tiene ahí distraen porque... Se confunde con ojo. Puede ser... Discúlpeme, discúlpeme, hermana, pero yo soy... O sea, se lo volvió con los lentes, igual que vos. Yo soy publicasto, yo no tengo ninguna bola aquí con respecto al cuerpo femenino. Yo soy un hombre que está completamente entregado a la palabra de mi taita y mi compadre Jesús. Y desde allí, lo entiendo porque él es el alfa y el omega 3. El alfa y el omega 3. Tiene más propiedades que la aloe vera. Él dijo, yo soy la luz y la verdad, el camino y la vida, el yin y el yang, el día y la noche, Wisin y Yandel y todas las personas. Él ya lo dijo. Oiga, hermano, hermano de las parábolas que, como yo hago el llamado a la gente para que nos manden sus consultas, ya nos llegó una primera consulta para conocer su guía. La tenemos a través de un audio. Necesitado, hermano. Por favor, escuchemos el primer audio de la noche. Maestro, una preguntita. ¿Cuál es la forma más rápida para conectarte con el Supremo o, como usted dice, con tu taita? Bien popular el ciudadano que nos llamó. Qué linda. Se nota un dejo de... Qué linda pregunta, hermano, porque, bueno, la forma más rápida es lo ande. Es lo ande que uno tiene que hacer una procesión, quizás un poquito larga, pero una vez llegando para allá, encontrándose con las sustancias conectivas. Hay sustancias que nos ayudan a llegar más rápidamente a la espiritualidad. Sustancias que si no las encuentras lo ande, puedes encontrarlas en la parroquia. Es la hermana Jacqueline, allá que tenemos un pequeño emprendimiento. Vendemos empanadas, empanadas de queso, empanadas de pino, empanadas de 10, empanadas de 20. También tenemos maní tostado, maní salado, maní guana, maní confitado. ¿Maní guana? Y en los domingos la hermana se raja con el combo resurrection. ¿Y cuál es el combo? ¿El combo resurrection? Exacto. El combo resurrection trae agüita mineral, un yastá. Trae también un consomé. Y viene con sustancia conectiva, lección, 2.500. Mire. Todo pasando. Así que, cabrón, acérquese a la barroca, como les digo, catedral con Camin, al lado del motor. Usted, al lado del motor. Ah, esa es la iglesia, mire, no, cachá. Usted hace... ¿Conocés vos, Sassolet? Sí, pues, un barrio por esa zona en aquellos años. ¿Usted hace algún tipo de duración? Lo pillamos pecando varias veces, Eduardo. No me digas. Ahí pasaba a pedir perdón. Ha sido pecador este hombre. Sí, no, llegaba de rodillas. Bueno, que uno a veces reciba ese... Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Oiga, ¿usted hace oraciones, misas, bautizos, matrimonios, todo tipo de...? Las mismas. Sí. Todo tipo de... Te saco hasta el demonio, si querís. ¿En serio? Sí, pues, yo supe que usted vivió con el demonio muchos años, pero... Sí, pues... Lo vamos a dejarlo ahí, pero... Por supuesto, yo te hago sexorcismo. ¿Sexorcismo? O unos masajes muy reiki. Ah, ya. Pero lo más interesante de esto, hermano, es que... Hay pasajes de la vida de mi compadre Jesús que a veces hay que tener presente en la casa. ¿Como cuál, por ejemplo? Como cuando mi taita lo llamó a colación. Y le dijo Jesús... 33. 33. 33. 33. 33. 33. Permiso, José. Mi compadre Jesús lo piró para arriba y le dijo... Ahora me cagaste el cumpleaños. Ya, pero me la vas a comer, me la callado, si yo sabía. Me la vas a comer, me la callado. Y partó para el cine ahí, psicoseado. Ay. Ya, déjame de piola, déjame de piola, si yo... Si me la vas a comer, me la callado, me va a morir, me va a morir. Imagínate que uno se psicosea porque está ahí con la volada de que va a morirse. Imagínate el loco que sabía cuándo, cómo, qué, ni qué lo iba a sapearlo. Terrible. ¡Me va a morir, me va a la comér, me la callado! me voy a comer, me la he callado, pero cuando muera, cuando muera, mírame, por favor, y ahí salió Camilo Sexto de la tumba, así, como zombie, la trompeta del apocalipsis, y el loco dijo, pero de esta no me voy a ir, sino un buen mambo, aló, y agarró el molecular, aló, buenos muchachos, bueno, necesito una mesa para el domingo, sí, como para una última cena, sí, ¿cuántos vamos a hacer? Mira, quiero una mesa para 26, sí, no, 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 en realidad vamos a hacer 12 nomás, pero creo que estamos todos mirando para el mismo lado, porque viene un amigo, el Leonardo, pintan un cuadro, sí, no hay drama, ya, oleado y sacramentado, pa, parteros los cabros, sábado, 10 de la noche, pa, llegan ahí el Pedro, el Judas, el Santiago, todos los cabros ahí, pa, van entrando, se abre el show polinésico, no, ay que te estoy cantando, y ven aquí te voy, recibe tu esta ofrenda, que es puro amor, y los cabros empezaron a repartir, hoy está bonito el local, está bonito el local, y la bola, y de repente el Pedro, que era el sindicato pescador, se fue para la barra, el Santiago con el Andrés, que eran buenos para cachorrar unas minas, que hicieron ahí unas secretarias, que estaban en fin de año en presa, y el Mateo se fue a un rincón, a estudiar, porque... ¿Era Mateo? Siempre fue Mateo, y... Y mi compadre Judas, ahí llegó, pues, haciéndose el Larry, ¿ah? ¡Oh, eso va a ir para compedre, güey! Y mi compadre Jesús lo tenía ahí, ahí, pa, ahí. ¿Lo tenía cachado? Ahí, ahí, ahí. Y el Judas haciéndose el Larry, güey. Está picante la güey. Y mi compadre Jesús ahí, pa, 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 pa. Marcándole la nuca aquí, pa, pa, pa. Y el otro loco ahí, tambure, 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 tambura, tambara. Haciéndose el Larry, haciéndose el Larry, mi compadre Jesús. Ahí, pa, 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 calcinándole la nuca, calcinándole la nuca con la mirada. Tambure tambure, 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 tamba. ¿Qué, güey, Jesús? ¿Qué, güey, coche, no, ya? Si me lo vas a comer, me lo ha callado. Si ya dije, me lo vas a comer, me lo ha callado. Igual va a terminar corbata este, yo, lleno, ya. Y ahí, en eso, llegó la comida. Mi compadre Jesús se desquitó, lavándole las patas a cada uno de los locos. Güey, el loco, a la época, se le hagan las patas, no las manos. Y en eso, seguieron vacilando. Después lo llamó, mi compadre. Cabro, son las dos de la mañana, la fiesta sigue. Vio a mi gente bailando con las manos en alto. Dicen, fan, fan, quiero bailar, quiero escuchar a los dioses del funky tocar. Me refiero a Parli, a George Clinton, James Braus, los dioses del Olimpo. Tengo clases y tengo estilo. Yo soy verdadero en lo que hago y lo que digo. Y los locos quedaron peinados para atrás y, oh, oh, te voy a un rapeo bacán. Y cuando captó la atención, tomó el pan, lo partió. Algunas migas se puso a hueá. Hizo un avión. Ah, hizo un avión. El Pedro Kirazábal le dice, y esa hueá, no, no, es el futuro que vos no callas. Y ahí repartió a sus discípulos diciendo, tomá de comer todos de él, porque este es mi cuerpo. Cuerpo que solamente ha sido degustado por María Magdalena. Después tomó el vino, lo cachó, lo tazó, se sirvió, lo probó, lo encontró bueno, weón. Pidió dos más. Aseguró una que bajo mirando al Peter, todavía no le ponían el peleta, todavía no le ponían el antabú. Y de repente, pas, sirvió a sus discípulos diciendo, tomá de beber todos de él, porque este es el cádiz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que se está derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Pero el que la derrame ahora, se da de pa y paz, ahora hueonado, porque está bueno. Y no salió barato. Hace de esto en conmemoración mía. Y así, que mi compadre Hecho desarrolló esta ceremonia para que todos nos pudiéramos conectar con mi taita y con él, directamente que es el eslabón. Qué bueno que usted la cuente así, porque a veces uno tiene ideas preconcebidas, erróneas. A mí era la sensación, que era lo que le planteábamos antes, que Yamila de pronto puede tener algún diablo metido adentro. ¿Usted qué haría para sacárselo? Yo me gustaría saber cómo hago, porque en el camino de la soltería uno tiende a pecar, entonces uno no quiere pecar. Pero tendríamos que saber quién se lo metió primero.